Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar. Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar, mejor olvídala. Nunca la vas a alcanzar, por más que trates no podrás hacerla despertar. Un consejo te doy es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignora. Un consejo te doy es mejor que la olvides. Un consejo te doy es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignora. Un consejo te doy es mejor que la olvides. Gracias. Gracias.